de lenguajes, sociales. ¿Por qué? Porque el objetivo es que un bebé que recibe una estimulación temprana acompañado de sus papás, orientando a sus papás, pues puedan evitar, prevenir lo que son problemas de conducta y problemas de aprendizaje que vemos que se han vuelto muy comunes actualmente en nuestra infancia. Entonces, para esto, los papitos, las mamitas, pues no, a veces pueden pensar, no, la estimulación temprana no, porque es para volver al niño genio, déjalo tranquilo, es muy chiquito y aprenderá. No, en realidad es para acompañar de forma armónica su desarrollo y también ir descubriendo las habilidades. Todo niño tiene habilidades, todo ser humano es inteligente, eso responde a lo que son las inteligencias múltiples. Y también ver en qué áreas necesita nuestro niño, nuestra niña de pequeño, reforzar. Y también en qué áreas tiene más desarrollado para seguir alentando a esa habilidad. Entonces, ¿se podría decir que la estimulación temprana trata de que uno ayude al bebé que se pueda descubrir y descubrir todo? Exacto, que enseñarle nuestro mundo de una forma adecuada, ir enseñándole para que pueda ir desarrollando sus capacidades, como les decía, en la parte motora, de lenguaje, social, sensorial, para un mejor desarrollo como personita, para evitar, como les vuelvo a repetir, lo que son problemas de aprendizaje, de conducta. Licencia, ¿qué podría decirle al público que nos está viendo, los beneficios, los tips para que ellas puedan aplicar o las mamitas que todavía están gestando para que puedan utilizar este método? Bueno, primero, guiarse mucho por el instinto materno. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Cuando las mamás tienen a su bebé recién nacido, pasan muchos temores por su cabeza y también muchas recomendaciones que a veces pueden confundir, ¿no? Sigan lo que les dice su corazón. Si su corazón dice, carguen a su bebé, carguen. Pónganlo en su pecho para lactar, háganos lactar, ¿no? Sigan las recomendaciones siempre de los especialistas. Visiten un centro de estimulación temprana donde haya psicólogos o profesionales afines con la especialización de estimulación temprana o atención temprana, ¿no? Para que les pueda dar consejos. Tengan en cuenta sonajitas, música de bebés para poderles brindar a nuestros bebés cuando estén en esos intervalos de tiempos cortos que tienen de estar con los ojitos abiertos. Preséntenselos, ¿no? Háblenles a sus bebés, ¿no? El lenguaje es muy importante. La mirada, lo que vamos, descifrándole lo que vamos haciendo. Te estoy cambiando tu pañalito. Vamos a, mira, escucha, ya llega papá. Escucha la puerta, ya llega papá. Uy, que suena el teléfono, vamos a contestar. Es decir, hablen bastante a sus bebés, ¿no? Y las orientaciones específicas las van a ir teniendo con un especialista de estimulación. ¿Por qué? Porque abarca tanto que la edad de un mes es diferente a que la edad de dos meses. Y la edad de dos meses es diferente a que la edad de un bebé de tres meses. Entonces, cada edad... Son diferentes etapas que va pasando el bebé, ¿no? Son diferentes etapas, ¿no? Entonces, dar la recomendación a una mamá que tiene un bebé de tres meses es muy diferente a la mamá que se le tiene que dar la recomendación que tenga un bebé de cinco meses, ¿no? Muy bien, entonces hemos visto qué importante es la estimulación temprana, ¿no? Ya sea en el embarazo, de repente, cuando ya son recién nacidos. Pero muchas personas, de repente, muchas mamitas en su casa quieren tener una mejor orientación. ¿Qué tipo de estimulación adecuada? ¿Nos puedes dar un número, de repente, donde te puedan ubicar o donde pueden asistir para poder tener una orientación más... una orientación mejor contigo? Nosotros somos un centro de atención integral de niños hasta los cinco años. Somos primera naturaleza. Ya estamos ubicados frente al Palacio de la Juventud de Los Olivos. En nuestro teléfono es el 531-6410. 531-6410. Ahí nuestros profesionales los van a acoger con mucha calidez y les van a ir guiando a Papito y a Mamita y a todas las personas que se encargan del cuidado del bebé, ¿no? A poder orientarlos según la etapa, ¿no? También hacemos participar en los talleres de nanas y niñeras, que también es muy importante, ¿no? También incluimos también a las nanas y a las niñeras. Claro, porque eso van a estar contando con los pequeñitos. Así es, hemos tenido entonces al centro de estimulación temprana primera naturaleza para las personas que desean poder darle una mejor calidad de vida a sus niños antes de nacer y después de, para tener esos beneficios que tener un niño hábil, ligero y que sea, como muchas personas dicen, ¿no? Este, oye, tu niño es muy, muy mosca, muy despierto, ¿por qué? Claro, muy despierto, muy cariñoso. Pero a veces decimos, no, por naturaleza no. Es porque la estimulación temprana los va a ayudar en esto. Influye bastante. Así que hemos tenido la visita de la licenciada Carla Villarreal con este tema de estimulación temprana. Licenciada, gracias por su visita. Esperemos tenerla nuevamente en el programa. El tema siempre da para más. Y, bueno, lo tenemos que dejar, ¿no? ¿Nos vamos al corte comercial? Así es, vamos al corte comercial. Y, perdónamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!